Antonio, pertenezco a Equipo Europa y soy el embajador de la campaña de un árbol por Europa en Castilla-La Mancha, que es una campaña para promover la sostenibilidad a nivel local en Europa. Y una de las partes de la campaña es esta serie de eventos sobre sostenibilidad, concretamente este es el realizado por Castilla-La Mancha. Y bueno, en primer lugar quiero daros a todos las gracias, los asistentes, por... Ah, estupendo. En primer lugar, gracias a todos los asistentes por haberos interesado en este tema y estar aquí en la tarde del viernes, que tampoco vamos a estar mucho tiempo. Y por supuesto quiero dar las gracias a los ponentes que nos acompañan hoy, que ya veo por ahí. En primer lugar, José Ramón Bauza, que es eurodiputado de la Comisión de Transportes en el Parlamento Europeo. Luego tenemos a Cinta Romero, cofundadora del Instituto de Movilidad, y José María Coronado, que es profesor titular de urbanismo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Por presentar un poco el tema, antes de empezar, la movilidad es, como dice la palabra, el acto de moverse. Nosotros actualmente nos podemos mover tanto a pie, como en vehículos privados, transporte público, y recientemente se han metido en la ecuación los patinetes eléctricos, que como sabéis, han sido una revolución también por las lagunas legales que están provocando. Pero también hay un tema que estamos teniendo en cuenta últimamente, que hasta ahora no se le había dado importancia, que es el tema de la sostenibilidad. Hemos conseguido acercar las distancias en el mundo, hemos conseguido que el soporte geográfico no sea una barrera para los medios de transporte, pero ahora lo que hay que conseguir es intentar dejar la menos huella posible. Entonces, para conseguir esto, se trabaja desde distintos ámbitos, que son concretamente tres que tenemos representados hoy, como pueden ser el ámbito político para el tema de la legislación, como el tema de investigación en las universidades, o el tema de otros organismos, que también ayudan a buscar soluciones más sostenibles para el transporte. Además, comentaba antes una cosa, que es que sin estar preparado del todo, las tres partes del evento de hoy no solo están relacionadas evidentemente, sino que se complementan muy bien. Porque hoy vamos a oír hablar de la movilidad sostenible tanto en grandes ciudades, como en el ámbito rural, como directamente en el futuro de la movilidad sostenible. Entonces, sin nada más que añadir, voy a presentar al primer ponente, que es José Ramón Bauzá, que es, como he dicho, el seurodiputado, y yo os dejo con él, que seguro que va a ser muy interesante. Ahora, imagino que me oís, no sé si me veis, pero... Sí, se te veis y te veis perfectamente. Extraordinario. Pues, bueno, lo primero de todo que quisiera hacer es agradecer el hecho de que me hayáis invitado a estar presente en este debate. Entiendo que vamos a hacerlo con varias fases, así que yo voy a hacer una pequeña introducción para que luego dar paso a mis compañeros ponentes y que creo que es más interesante que yo suelte rollos es que comentemos un poquito lo que entre todos nos pueda parecer. ¿Qué quisiera, digamos, plantear en principio? Pues que hablamos muchas veces de sostenibilidad, pero la sostenibilidad tiene que ir siempre de la mano de algo mucho más importante, que depende de ella, además, que es el desarrollo tecnológico. Si no hay una innovación, si no hay desarrollo tecnológico, si no existe la necesidad de evolucionar, la sostenibilidad será menor. Es decir, cuanto más tecnología haya, cuanto más desarrollo haya, pues más sostenibilidad tendremos. Para renovar, por ejemplo, los parques móviles y que sean bajos de emisiones, también tenemos que entender una cosa, que es la realidad y no la utopía. Muchas veces estamos queriendo que se hagan realidades cosas que tecnológicamente son imposibles o que nos llevarían un cierto tiempo. Y, además, tenemos que conseguir que esa adaptación a la sostenibilidad sea económicamente aceptable o posible, porque hay muchas posibilidades de desarrollo tecnológico, pero que harían inviable su supuesta marcha como consecuencia de los elevados costes que supondrían, no solamente para la Administración pública, que es la que tiene que sostenerlo en primer lugar, sino también para el usuario, que es el que tiene que poder llegar a conseguir ese producto, ese vehículo, esa unidad de movilidad. Después, también las ciudades pueden apostar por el transporte público con movilidad siempre que la oferta sea adecuada o la demanda. Por ejemplo, en el caso de Madrid, la red de metro es muy rápida y muy eficiente y tiene una gran demanda para su uso. Y, en este caso, cuando queremos llegar al centro urbano, también tiene que tener un uso muy complementario por toda la red pública. Y, finalmente, para acabar, al menos esta pequeña puesta sobre la mesa de algunas ideas, es que, en nuestro caso, en el caso de las instituciones europeas, más que legislar para ayudar, para conseguir que los ciudadanos, los europeos, compren coches nuevos, que salgan de los antiguos, de lo que se trata es de potenciar mucho más lo que es el desarrollo de la investigación, del desarrollo, de la innovación, esa famosa y más demás. Y, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí es más necesario que nunca, precisamente para que consigamos que ese desarrollo sostenible, que esta posibilidad de tener un vehículo, sea cual sea esa unidad de movilidad que tengamos, que lo sean, pero que no se convierta en un producto de lujo, que en muchas ocasiones parece que se ha podido llegar a convertir en eso. O sea, que la revolución verde nunca puede implicar el empobrecimiento sistemático de la población porque no pueda conseguir ese objetivo. Yo, de una manera muy resumida, citaría esos puntos como lo más básico para empezar, al menos por mi parte, este debate. Sí, bueno, evidentemente, esto cuanto más participativo y dinámico sea, mejor. Pero sí que vamos a mantener un poco la estructura de cada uno de los ponentes por separado, un poco por la forma de organización que han tenido los otros. Pero sí, por supuesto, si alguien, tanto de los ponentes como de los asistentes, quiere participar en este caso. Pero sí que vamos a intentar mantener un poco la estructura más de exposición. En ese sentido, no sé si nuestra… A ver si me oye. Que no pasa nada que ahora suelte un trozo más largo. Ah, vale, bueno. Es que no sé cuánto tiempo tenía. Es que no sé si era… Oye, ¿hablamos los cuatro ponentes cinco minutos cada uno vamos rondando o hablamos diez o quince minutos cada uno? No sé cómo… Lo segundo más bien, sí. Vale, perfecto. Pues entonces sigo comentando algunas de las cosas. Sí, como no, veinte minutos más o menos. Perfecto. Fenómeno, extraordinario. Es evidente que tienen que existir normas. Y como es el caso de la normativa de tráfico, que debe regular todo lo que son los servicios de movilidad. Pero siempre se trata de motivar y de modular, nunca de impedir o restringir la oferta. Yo creo que en eso es básico también la seguridad jurídica. Las instituciones públicas, sea cual sea el rango de esa institución, lo que deben asegurar es un contexto jurídico seguro y, sobre todo, también libre para desarrollar nuevas opciones de movilidad. O sea, si tenemos un tejido empresarial innovador, y ahora más que nunca hemos podido constatar que en España la innovación es absoluta y que en momentos de crisis, lo decía Einstein, si no recuerdo mal, en una de sus famosas frases, o al menos que se le atribuyen a él, que los momentos de crisis no son para el conocimiento, que lo es, sino para la innovación y para el pensamiento nuevo. Con lo cual, qué mejor momento que este para pensar en cosas nuevas. Y también es importante hablar dentro de la sostenibilidad lo que son los transportes, que ahora se están dando mucho, la última villa, lo que se llama el transporte en última villa. Sobre todo esto está habiendo en estos últimos meses, como se ha incrementado exponencialmente el consumo de productos a través de Internet, con lo cual esa petición de producto en Internet tiene que venir acompañada del transporte en última instancia a los domicilios de cada uno de los usuarios. Con lo cual, el transporte en última milla, que es una de las cosas que más futuro tienen ahora en las ciudades, sobre todo en las ciudades, no voy a decir las pequeñas, que sí también, pero sobre todo en las grandes ciudades, es importante también adaptarse tecnológicamente a las necesidades no solamente de esas grandes compañías multinacionales que todos conocemos. Y voy a citar una, por ejemplo, como es el caso de Amazon, que tiene sus redes logísticas, sino que también existen redes logísticas que están compuestas por autónomos, por repartidores menos operativos logísticamente, pero que también están presentes en el día a día en el ámbito de la última milla, a los cuales también necesitan un cierto tiempo para adaptar su flota a esas nuevas oportunidades. Cosa que considero sumamente importante. La regulación que digo de esa última milla es sumamente importante, porque la competencia, en gran medida, por no decir en suma, depende no en este caso de las grandes instituciones, sino las instituciones, cuando grandes me giro, más alejadas focalmente del ciudadano, por lo que puedan representar en cuanto a su competencia. En este caso no se trata de la Unión Europea, sino se trata de los ayuntamientos. Yo, que además he sido alcalde y después presidente de una comunidad autónoma, conozco precisamente la necesidad de identificar las competencias de cada una de las instituciones públicas. Y, en este caso, la Administración que le compete la legislación, la regulación, en este caso de la última milla, depende de los ayuntamientos. En España existe una gran disparidad en normativa en materia de reparto de movilidad en función de la ciudad y, cómo no, del color político que gestione los intereses del municipio. Hay ciudades como Madrid, donde, por ejemplo, vemos que el actual Gobierno municipal ha dado un giro total y absoluto con respecto a la gestión que hacía el anterior Gobierno municipal. El anterior Gobierno, el de Carmena, había considerado la restricción en lo que se llama la almendra de Madrid, de manera que solamente existía la posibilidad de transporte público y restringido por completo, salvo si era residente, el transporte privado. Y no era como consecuencia de una decisión de los ciudadanos, sino que fue una decisión absolutamente política. No se ofrecía, además, un transporte alternativo para llegar al centro, más que el transporte público que existía en ese momento. Por lo tanto, ahora ha cambiado color político. El partido que yo represento forma parte del Gobierno, que es Ciudadanos, una coalición de Partido Popular y de Ciudadanos, y hemos cambiado por completo esa opción, donde existe la posibilidad de tomar un transporte público, pero también existe la posibilidad de moverse con un transporte privado. Y eso es lo que defendemos los libres, es dar la opción, la oportunidad de elegir libremente aquello que el vecino considere más adecuado para lo que es el uso de su libertad, en este caso, el movimiento. Y una cosa que, por ejemplo, se aplicó en la anterior legislatura era, por ejemplo, el patinete, que todos conocemos, el patinete de compartir, el pre-sharing, que, por ejemplo, el anterior consistorio bloqueó el uso del patinete público, bloqueando la normativa municipal, porque eso entraba en competencia con el mismo patinete que tenía la Administración Pública Municipal a través de su propio servicio. Yo, que soy un defensor a ultranza de la colaboración público-privada, pues creo que eso no ayudó en nada o prácticamente en nada a los ciudadanos. Y, finalmente, desde la Unión Europea. ¿Qué se puede hacer desde la Unión Europea? Pues nosotros en la Unión Europea está previsto que se adopte, de hecho ya estamos trabajando en una nueva estrategia de movilidad inteligente y sostenible, que queremos que se apruebe a final de este año en lo que se llama el marco verde, lo que en Europa definimos como el Green Deal. Tenemos que tener en cuenta que, además, en estas circunstancias el escenario que estamos viviendo va a ser totalmente diferente. Nos enfrentamos a una situación de crisis económica muy dura. Tenemos que tener en cuenta algo que también yo hago mucha incidencia continuamente. Si queremos llegar a una movilidad sostenible, tenemos que saber, y lo he dicho en el principio de mi intervención, que debe ser tecnológicamente posible. Voy a poner un ejemplo. Es en el caso en Galicia. En Galicia estuve yo visitando, de hecho, a una asociación de transportistas a los cuales se les había obligado a cambiar por completo toda el, digamos, dentro de los camiones el modelo de propulsión de esos camiones, diciéndoles que tenían que cambiar por completo porque tenían que hacer una modificación. A la verdad, eso no se produjo y todos esos transportistas tuvieron que hacer una inversión importantísima económica para acceder a un modelo alternativo que finalmente no se puso en vigor. ¿Qué quiero decir con ello? Que para que nos adaptamos a un nuevo modelo sostenible tiene que ser tecnológicamente posible. No puede ser el deseo de un político que diga Yo quiero que en el año 2030, 2050 haya determinados, eliminemos el transporte por combustión, el vehículo por combustión y lo transformemos en vehículo eléctrico. Vale, muy bien. Pero tenemos que saber qué significa eso. ¿Están las ciudades con una red suficientemente desarrollada como para que conectemos nuestros vehículos eléctricos? ¿Quién tiene que desarrollar esa red? Desde la iniciativa de la Administración Pública en exclusividad, ¿quién va a pagar eso? ¿Lo pagaremos nosotros con los impuestos? ¿Tenemos que dar opción a que la colaboración público-privado, que yo siempre he defendido en mi gestión como presidente de un Gobierno en Baleares, así lo he defendido, para que los ciudadanos no tengan que pagar tantos impuestos y que le demos la oportunidad a que lo privado desarrolle esa red de la cual se puede beneficiar al resto de los ciudadanos como consecuencia de una concesión administrativa? ¿Nos va realmente a ser más económicamente, digamos, rentable el vehículo eléctrico o para que nosotros tengamos esa red eléctrica perfectamente desarrollada tenemos que generar la suficientemente capacidad eléctrica previa en nuestras instalaciones termonucleares, nucleares o solares como para que eso se produzca? ¿Realmente, si analizamos todo el ciclo del vehículo eléctrico, va a ser más económicamente rentable ese vehículo o va a generar incluso mayor emisiones de CO2 porque es evidente que en el punto de enchufe no va a haber un vehículo, no va a haber contaminación, pero ¿de dónde viene la energía? ¿Se la estamos comprando nuclearmente a Francia o la estamos generando mediante, digamos, generadores de energía eléctrica en cualquier ubicación geográfica de España? Por lo tanto, tenemos que saber dónde se inicia y dónde se acaba. Y si queremos que, además, también una cosa muy importante, queremos cambiar todas las coches a vehículo eléctrico, ¿estamos suficientemente preparados? ¿Tenemos capacidad económica o capacidad en desarrollo de tierras raras para generar las baterías de litio o demás? Tenemos que analizar todo eso. No podemos decir, yo como político quiero que en el 2050 todos los vehículos sean eléctricos. Pues, ¿sabes? Antes no es posible simplemente porque tecnológicamente es inviable o porque económicamente no es sostenible. Por lo tanto, tenemos que ser muy serios, muy rigurosos y muy coherentes a la hora de la toma de decisiones, porque lo que queremos que pueda ser una decisión adecuada puede ser desacertada y la pagaremos todos los ciudadanos. Y, finalmente, y ya acabo, el reto de Europa es conseguir la sostenibilidad, pero para ello también el resto de los países miembros tienen que tener una serie de criterios que sean homogéneos y coherentes en toda Europa. Me explico de nuevo. Si impulsamos en España, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Chipre, los vehículos eléctricos, voy a dejar Chipre al lado porque es una isla, pero si, por ejemplo, si impulsamos el vehículo eléctrico en Alemania, en Francia, en Italia y aquí en España, también lo tenemos, y yo traspaso una frontera, ¿voy a tener el mismo módulo de carga o me voy a tener que venir a España a recargar? Es decir, todas esas inquietudes y esas realidades son las que tenemos que tener en cuenta. No se puede hacer populismo con estos objetivos. No podemos, por el cambio y por una transición no suficientemente adaptada en el tiempo, que tiene que ser diez años, estupendo, pero si tiene que ser diez, no puede ser cinco, porque vamos a dejar a mucha gente por el camino. Y no son gente, son empresas, son familias y son puestos de trabajo. En definitiva, son muchas personas y los políticos tenemos que ser siempre muy rigurosos y hacernos, hacer más decisiones en función de la credibilidad y de la honestidad. No podemos ir con nuestras ideas por encima de cualquier consideración si estas no están basadas en un rigor científico. Muy resumidamente, yo creo que ya he consumido mis diez o quince minutos, incluso a lo mejor me puedo haber excedido, pero no quería, al menos ya que tenemos esa intervención en bloque, al menos comentar esos temas por adelantado. Muchas gracias. Nada, nada, ha estado muy bien. Bueno, muchísimas gracias, José Ramón. Para, sobre todo, al fin, por hacer un pequeño matiz, bueno, supongo que si habéis visto el enlace a esta charla es porque seguís a Equipo Europa, entonces, como supongo que os interesarán esos temas, os recomiendo el canal de YouTube de José Ramón, el que tiene algunos vídeos sobre el Parlamento Europeo, que son muy interesantes. Y pues vamos a continuar con Cinta Romero. Que es cofundadora del Instituto de Movilidad, que, bueno, entre otras cosas, hace poco han celebrado el primer congreso de movilidad sostenible online. Pero ahora nos va a poder contar ella un poquito más despacio. Gracias, Antonio. Voy a intentar compartir, ¿vale? Vale. Una breve presentación que tengo. De todas formas, aunque voy a intentar controlar el tiempo, si ves que me enrollo a hablar, me avisa. Vamos a ver, voy a intentar… ¿Ven mi pantalla? ¿La veis? Sí, se ve. Vale. Aquí os pierdo yo un poco de vista, pero bueno. No, es el problema de las videoconferencias, ¿no? Que no nos podemos ver cara a cara. Bueno, me uno el agradecimiento a Antonio y al equipo de Europa por contar conmigo y con el Instituto de Movilidad para este ratito del viernes, ¿no? Y es donde espero que todos podamos aprender un poco. Yo soy cinta, soy licenciada en Administración de Empresas y Derechos, pero bueno, siempre he trabajado en movilidad y transporte, aprendiendo de ingenieros, arquitectos y sociólogos y todos los que se mueven y se desenvuelven en el sector. Trabajo en una consultoría de movilidad, como yo, con un equipo multidisciplinar. Soy cofundadora del Instituto de Movilidad, como apuntaba Antonio. Y bueno, os traigo la presentación sobre movilidad rural, porque vivo y trabajo en Aracena, que es un pequeño pueblo de la provincia de Huelva, y desde aquí pues trabajo en proyectos alrededor de todo el mundo. Gracias a que dispongo de una serie de servicios y quizás eso es un poco lo que os vengo a contar. En primer lugar, quería plantear dos conceptos que son fundamentales. Y ya José Ramón ha dado ciertas pinceladas del concepto de sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Que ahora se habla tanto. ¿Qué son proyectos sostenibles o sistemas sostenibles? Bueno, yo la sostenibilidad la entiendo siempre desde una triple perspectiva. Por una parte, un proyecto o un sistema de transporte, en este caso, es sostenible siempre que sea respetuoso con el medioambiente, que sea rentable económicamente y que sea accesible a toda la sociedad. En definitiva, que sea viable, que sea equitativo y que sea soportable. Y por otra parte, tenemos el concepto de movilidad y transporte, que también a veces se mezclan y yo creo que es importante diferenciarlo. La movilidad es la necesidad, una necesidad esencial que tenemos todas las personas para realizar otras actividades. En términos económicos, que yo soy de esa rama, sería un bien derivado. Es decir, necesitamos desplazarnos o movernos para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a comprar, para ir al médico, para ir a… Siempre es una actividad que es como transitoria para lograr otra. Y el transporte es la forma de satisfacer esa necesidad. Entonces, lo que tratamos, lo que deberíamos tratar de unir son estos dos conceptos y desarrollar sistemas de transporte que respondan a una movilidad que sea sostenible, que sea siempre respetuosa con el medioambiente, que sea rentable económicamente y que atienda a toda la población, a toda la sociedad. En todos los foros, cuando se habla de movilidad, cuando se habla de transporte, siempre pensamos en las ciudades. Y es normal, en realidad, porque las ciudades están cada vez más pobladas y las situaciones son cada vez más complejas, cómo organizar el transporte en las ciudades son cada vez más complejas. Y, bueno, a Antonio le planteé darle un poco el giro y hablar de movilidad en las zonas rurales. Porque, al final, estas zonas rurales o esta zona que se…, la España vaciada, ¿no?, como se llama, se están vaciando, se están despoblando precisamente por una falta de servicio y uno de los servicios principales es el servicio público de transporte. Ello implica que la brecha entre población rural y población urbana se siga ensanchando y hay que pararse y preguntar a dónde queremos ir y qué medidas debemos tomar para frenar esta situación o continuar en la misma dinámica. Como os digo, en España y en todo el mundo hay un proceso de vaciamiento de zonas rurales y el criterio que se toma para distinguir una ciudad de un pueblo o de una zona urbana de una zona rural es si un municipio está por encima de los 10.000 habitantes se considera ciudad o zona urbana y si está por debajo de los 10.000 habitantes se considera pueblo o zona rural. Sin embargo, yo creo que este criterio no es válido por sí solo, sino que debería complementarse con otro, como es el aislamiento. Al final, lo que define una zona rural es el hecho de que esté aislada de los servicios, que no tenga un acceso fácil hacia otros servicios esenciales, como por ejemplo una universidad o son servicios de transporte o cualquier otro servicio. Por lo tanto, hay que encontrar esa mezcla o esa combinación entre el número de habitantes y el aislamiento que existe. Aquí tenéis una gráfica, no sé si veis mi cursor, donde podéis ver que en los últimos 60 años se ha producido una migración desde las zonas rurales a las zonas urbanas, es decir, casi el 50 o el 55% de la población se ha ido desplazando en estos 60 años hacia zonas urbanas, y se espera que esto siga incrementándose, incrementándose, llegando incluso al 80%. Aquí tenéis un plano donde veis como el 10% de la población ya se aglutina en dos grandes ciudades, que además están rodeadas de una serie de ciudades también, que son esas ciudades dormitorios donde se va acumulando toda la población. Y al final tendremos esas megaciudades como existen, por ejemplo, en Brasil o en la India. Y aquí sí que hay una cosa importante que me gustaría remarcar, y es que cuando hablamos de zonas rurales estamos hablando de un problema de servicios, de desequilibrio y de falta de oportunidades. El vaciamiento de las zonas rurales no se produce por otro motivo, que no sea la necesidad o el satisfacer una serie de necesidades y acceder a una serie de oportunidades que no se disponen, que no se tienen a mano. Por tanto, claro, puede empezar a pensarse que estamos ante el fin de las estructuras de los pueblos, por esa tendencia hacia el despoblamiento. Y en cierto modo tiene sentido, porque al final la inversión, ¿dónde se va a hacer? Pues donde se obtienen mayores beneficios, donde se obtiene esa sostenibilidad financiera o esa sostenibilidad económica, donde se llega a más población con menos costes. Sin embargo, parece que nos olvidamos de las otras dos perspectivas, que son la sostenibilidad medioambiental, que debería trabajar mucho en esas grandes ciudades, y la sostenibilidad desde el punto de vista social. ¿Vale? Ya si valoramos sistemas de transporte diseñados para ciudades y lo aplicamos en pueblos, la demanda no es la misma, son deficitarios y, por tanto, tienden a desaparecer. Entonces, ¿cómo revertir este vaciamiento de las zonas rurales? Bueno, antes de entrar en movilidad y transporte propiamente, había incluido esta diapositiva, porque creo que es fundamental el tema de las telecomunicaciones, y hablaba el compañero Juan José Ramón precisamente de la tecnología. A día de hoy se abren las ciudades ya prácticamente, las ciudades españolas del 5G, y hay pueblos de España donde ni siquiera hay cobertura móvil o no hay 3G. Entonces, yo creo que si hace 40 años se consiguió que la electricidad llegase hasta el último pueblo, el reto hoy es conseguir que internet de alta velocidad llegue hasta el último pueblo, para garantizar el asentamiento de la población en estas zonas rurales, logrando la innovación y la modernización de algunos trabajos que la gente joven actualmente ya no quiere hacer, porque son trabajos pesados, son trabajos de campo y que no son atractivos. Y, además, para hacer posible, como es en mi caso, que desde un pueblo pequeño yo pueda estar trabajando y desarrollando proyectos en Ecuador, en Colombia, en Argentina o en cualquier parte de España. Y esas serían las comunicaciones, las telecomunicaciones, y nos vamos a las comunicaciones terrestres, el transporte. Yo creo que todos, seguramente, si tenemos a la familia o a algún abuelo, algún primo, algún tío que vive en el pueblo, y hemos ido a visitarlo. Entonces, todos sabemos que en los pueblos no hay transporte público, urbano, casi, y ni área ni falta. Y, además, se produce un fenómeno muy curioso, y es que el índice de motorización es muy elevado, más incluso que en las grandes ciudades. Y eso se debe a que hay una alta dependencia del coche, principalmente para las conexiones con las ciudades donde están esos servicios que no se disponen en zonas rurales y con la comarca. Aquí la población cautiva del coche es muy alta. Es decir, hay un porcentaje importante de la población que no dispone de coche o de permiso de conducir, y si no hay un transporte interurbano de calidad, pues, al final, en el pueblo no puede desarrollarse, y finalmente se está cayendo hacia una gran urbe. En este sentido, pues, como sabéis, la población en los pueblos está generalmente envejecida, y luego el papel de la mujer en las zonas rurales es diferente al papel de la mujer en las zonas urbanas, y hay cierta dependencia familiar, en el núcleo familiar, de la pareja, del marido. Y, además, eso implica que el coche tenga una elevada ocupación en el espacio, lo que limita las posibilidades desde un punto de vista turístico. Y, bueno, las carreteras son rurales, pues, provocan una elevada accidentalidad, porque son inseguras, porque no se les da un mantenimiento adecuado, etcétera. Hay mucha… Hay tendencia, ¿no? Hay personas que dicen, claro, esto se soluciona con infraestructura, ¿no? Si veis aquí la línea en azul, sería la carretera que existe, por ejemplo, para unir un pueblo con una gran ciudad, y dicen, nada, esto se crea una carretera, se invierte en infraestructura y se crea una carretera que me lleve directamente a la ciudad en menos tiempo, de forma más rápida y de forma más cómoda, y esa es la solución para las zonas rurales. Bueno, lo cierto es que la experiencia dice lo contrario. O sea, no lo contrario, sino que se puede producir un efecto contrario si no se acompaña en una serie de medidas o de actuaciones que incentiven el asentamiento poblacional o la permanencia de la población en las zonas rurales. Porque, bueno, un ejemplo lo tenéis en Italia, cuando en los años 70 se construyó una autopista que conectaba el sur de Italia con Roma para luchar contra el empobrecimiento de la zona del sur. Y el efecto fue todo el contrario. El sur se empobreció muchísimo más, porque, claro, la población vio que era todo mucho más económico en las ciudades y, por tanto, decidió irse a vivir a las ciudades, compraba en las ciudades. Por tanto, los comercios mueren, el empleo desaparece y la población va descendiendo. Por tanto, la infraestructura es importante, pero siempre que se acompañe de otras medidas. Y una medida que yo creo que es fundamental es el transporte público y, en concreto, el transporte público interurbano. Es decir, el que, como digo, une esa zona rural con las principales ciudades más cercanas y donde están los servicios, para poder tener igualdad de oportunidades. En realidad, el transporte público en España, el interurbano, es bastante ineficiente en términos económicos y medioambientales. Lo que está generando, además, una desigualdad social, pues no cumple con las necesidades de la ciudadanía. Tenemos mapas concesionales que fueron diseñados hace más de 30 años y, si hemos dicho antes que en los últimos 50-60, el 55% de la población se ha movido a ciudades, eso significa que, bueno, que a lo mejor era oportuno actualizarlos. Además, hay que actualizarlos porque jurídicamente se está incurriendo en un problema y es que están todas las concesiones caducadas. Y, bueno, claro, al ser un servicio desfasado entramos con una especie de círculo vicioso, ¿no? Un servicio desfasado que la gente no usa y, como la gente no lo usa, el operador no invierte y, como no invierte, cada vez son menos servicios y, como cada vez son menos servicios, la gente menos lo usa. Es decir, entramos en un círculo vicioso que es peligroso. ¿Por qué digo que es ineficiente el transporte público interurbano? Pues porque los trayectos son muy largos, que aprovechan para pasar por todos los pueblos, todas las ciudades, posible por el camino hasta llegar al destino final. Los horarios son poco funcionales, teniendo en cuenta las necesidades de la demanda. Como digo, son horarios que vienen desde hace 30 o 40 años y que las necesidades de la población han cambiado. Luego, se suelen producir retrasos en horas de salida, por tanto, en la hora de llegada al destino, lo que pide planificar. Hay limitadas opciones de compra de billetes y de forma de pago. Todavía en muchos sitios no te permiten pagar con tarjeta o comprar el billete por internet. Y la calidad del servicio es baja. Son autobuses que han estado operando en ciudades durante un tiempo o en otro tipo de servicio durante un tiempo y luego se traen a las zonas rurales y, bueno, la calidad no es la que debiera. Y el precio es elevado si lo comparamos con otras opciones de transporte compartido. Entonces, bueno, aquí os traigo un ejemplo de lo que sería un transporte interurbano que une dos ciudades, Badajoz-Sevilla y el aeropuerto, donde veis que el autobús es chulo, que tiene pantallas, que parece que está limpio, además va lleno. Y aquí tenéis el autobús que va desde Aracena a Sevilla, que es donde yo vivo en Aracena y a Sevilla voy a trabajar a veces. Un autobús que es viejo, que además está sucio, como podéis ver en esta imagen, y que va vacío. Por tanto, aquí lo que nos tenemos que plantear es si realmente este sistema de transporte interurbano es el idóneo para las zonas rurales o es mejor pensar en otras fórmulas que sean más sostenibles, más sostenibles económicamente, medioambientalmente y accesibles a toda la sociedad. Un ejemplo es el transporte a la demanda. Si hay una demanda baja, limitada y en determinadas tramos horarios, pues vamos a desarrollar un sistema de taxi o de transporte a la demanda, que puede ser con minibuses, que se ajuste realmente a las necesidades, que se haga con vehículos más pequeños y que contamine menos. Y además, la inversión es muchísimo inferior. En España ya se van desarrollando muchos casos. Aquí en la sierra de Sevilla está, por ejemplo, el caso de que une con transporte a la demanda Coripe con Morón, y está funcionando muy bien. Y en Castilla y León también se están desarrollando muchas experiencias. En Galicia, que también es una zona de núcleos diseminados. Otra opción es el transporte de cercanía o el transporte de servicio. Con el transporte de cercanía me refiero a que cuando la población que vive en un pueblecito, en una zona rural, generalmente son zonas diseminadas donde hay muchos núcleos, y el transporte entre esos diferentes núcleos es fundamental porque es una forma de socializar y de evitar ese abandono o ese aislamiento. Y también el transporte de servicios, ¿no? Si tenemos una población envejecida que no puede desplazarse o no tiene un servicio de transporte público de calidad para acceder a los servicios, pues que los servicios puedan llegar a ellos. Y hablo de servicios médicos, de servicios educativos, de servicios bancarios, de servicios de comercio, de todo eso. Y también el transporte compartido. Aparte de aplicaciones tipo Amoven, Sobla Blacar, hay muchísimas soluciones, como disponer de una flota de coches compartidos en un municipio para que lo puedan usar de manera, pues, o a un bajo coste o de manera gratuita. Incluso diferentes municipios hacen lo que consideran si realizan una inversión pública, de forma que el índice de motorización no sea tan elevado y permita un uso más racional de estos vehículos. Aquí tenéis dos casos, que es, bueno, es Alternacop, es una cooperativa de Valencia que tiene un sistema de transporte compartido muy interesante. Todos ellos vendieron sus coches y compraron una flota común y la comparten. Y, bueno, aquí tenéis un vídeo de Hyundai que me pareció muy curioso, porque también pone a disposición de una flota compartida en zonas rurales, que luego os pasaré la presentación y lo podéis ver. Fundamental también trabajar el urbanismo. Normalmente, bueno, ahora está de moda, ¿no?, viajar y ir a las zonas rurales, hacer turismo rural, pues vamos a cuidar las calles, el pueblo, vamos a cuidarlo, le vamos a quitar toda esa mancha de coches, vamos a dar espacios de calidad para que haya una adecuada convivencia entre turistas y residentes, y que al final eso redunde en un beneficio económico para el pueblo y de satisfacción para los visitantes. Y ya, por último, también el ocio y la cultura, ¿no? Como digo, en las zonas rurales ese despoblamiento se produce por una falta de oportunidades y de servicios, pues también se puede hacer llegar estos servicios a la población de otra forma. Yo creo que, seguro que muchos de los que nos escuchan hoy conocen al Grupo de la Moda, que son de Burgos, y el año pasado hicieron una gira por diferentes pueblecitos, que ya veis que el que más tiene tiene 1.500 habitantes, y bueno, se llenaron, y aquello fue una revolución y un soplo de aire fresco para esos municipios. Y ya para terminar, unas conclusiones de todo lo que hemos visto, y es que es importante, cuando hablamos de despoblación estamos hablando de un problema de servicios, de desequilibrio y de falta de oportunidades, que vivir en una zona rural no debe suponer una merma de las posibilidades de alcanzar el bienestar, y que, por tanto, hay que diseñar propuestas, es proceso para la movilidad en zonas rurales y no aplicar las que se desarrollan en una ciudad para las zonas rurales, porque entonces serán insostenibles, no serán financieramente sostenibles, no serán económicamente, no serán medioambientalmente, aunque sí es cierto que se estará dando cierta cobertura social, pero no son sostenibles. Una zona mal comunicada está condenada a desaparecer, y por eso es fundamental trabajar las comunicaciones, tanto en telecomunicaciones como en el transporte. La importancia de los servicios junto con la infraestructura, no construir carreteras es siempre la única solución, y bueno, que frenar el despoblamiento es posible gracias a una coordinación de todas estas actuaciones de distintos servicios. Y nada, eso era todo. Espero haberme ajustado más o menos. Ha estado perfecto, muchísimas gracias, Cinta. Os recomiendo a todos que visitéis la página web del Instituto de Movilidad, en el que, bueno, aparte de información sobre el tema, también hay formación sobre estos temas, que no sé si estamos aquí porque nos interesan. Y para terminar, le voy a dar la palabra a José María Coronado, que es profesor titular de urbanismo en la Universidad de Castilla-La Mancha, y estoy seguro de que os va a gustar mucho. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de dirigirme a vosotros. Y voy a cerrar, voy a ir hacia una presentación más orientada. O sea, es material de una clase del máster que tenemos. Entonces, bueno, vais a ver que es más global, quizás, de lo que me estaba justo. Digamos que estaría en el polo contrario, porque vamos a hablar un poco de todo el mundo, o de todo el mundo. Voy a ver si es capaz de compartir. Creo que es aquí. Aquí. Bueno, creo que está bien. Estudado de movilidad y sostenibilidad, tiempo de cambios e incertidumbre, porque estamos en un momento en el que se están produciendo muchos cambios tecnológicos, como se han comentado, pero también sociales y las ciudades. Y la verdad es que nadie tiene ahora mismo claro cómo nos vamos a mover en el futuro. Entonces, yo no voy a dar muchas respuestas, pero sí voy a dar pistas de lo que está pasando y voy a dejar preguntas abiertas. Lo primero que quería dejar claro, no sé si esconder esto por aquí arriba, quizás, que moleste menos. No, no me da. Lo primero que quería dejar claro es que la movilidad en las ciudades es un... Es un proceso muy complejo, porque las ciudades son un proceso muy complejo. Aquí tenéis una fotografía de Madrid. Madrid es el resultado de muchos años de evolución y de crecimiento de la ciudad. Entonces, es como una cebolla que va creciendo, tiene varias capas. Esa primera capa que veis ahí en rojo sería el núcleo histórico, ese núcleo más... que ha crecido antes del automóvil, antes del tranvía, un núcleo denso, con calles estrechas, abigarrado, porque la ciudad en aquel momento era básicamente peatral. Luego aparecen los tranvías, la ciudad empieza a crecer en el ensayo, un poco más allá, más adelante, aparecen los ferrocarriles, o apoyados también en los autobuses, empieza a haber ese crecimiento sobre los distintos corredores, y la ciudad se empieza a conectar con núcleos vecinos que empiezan a integrarse en ese área metropolitana. Y a partir de los años 60, cuando se populariza el automóvil, pues el automóvil va generando una forma más diversa, mucho más compleja, que es la ciudad dispersa, una ciudad que está por todas partes, que es más discontinua, y que, como veis, ocupa muchísimo espacio, y llega todavía más lejos, porque esa ciudad no para de crecer. Los usos que hay en cada uno de estos espacios son diferentes, y además... Esta evolución histórica hace que la movilidad actual también dependa de esta historia. Aquí veis los modos predominantes en Madrid, en la escuela, en la cuesta de movilidad de 2018, veis en rojo, en el centro de Madrid, básicamente lo que predomina es el transporte público, cuanto más rojo, más se usa el transporte público. En verde es las zonas peatonales, veis que también es la zona centro y los núcleos de los municipios de la periferia, y luego veis que todo lo que es a la periferia alrededor lo que predomina es el uso azul, porque ahí es donde se usa básicamente el coche y toda esta zona que ha crecido en los últimos años. Digo esto porque hablar de movilidad es muy complejo, las ciudades son complejas y, como veis, no es lo mismo moverse en el distrito de Chamberí que, como veis, en el pozo de Alarcón. Esto sucede en todas las ciudades, como veis en este gráfico de reparto modal, podéis ver, en verde tenéis los modos que llaman sostenible, caminar básicamente, en azul el transporte público y en rojo los motorizados, el coche y la moto. Veis que, por ejemplo, Amsterdam, que sería un paradigma de la movilidad sostenible porque usan mucho las bicicletas, bueno, pues tiene unos valores similares a los que va a tener Cali, ¿no? En el caso de Cali, van andando y en el caso de Amsterdam van en bicicleta. Y en otro caso, veis a la derecha que en las áreas metropolitanas, el rojo crece, ¿no? El coche tiene mucha más preponderancia. Pues he destacado abajo el caso de Montreal, una ciudad en Canadá más de destino a las ciudades americanas donde la dependencia de autobuil es mucho más elevada. Veis que en la área metropolitana el 70% de los viajes se hacen en... Entonces, claro, según sean las ciudades, vamos a tener modelos de movilidad verdaderamente diferentes y, por tanto, más o menos sostenibles. Aquí veis una comparativa entre Atlanta y Barcelona. Atlanta, con una población similar, ocupa cinco... cinco ejes más que Barcelona y hace... Es una ciudad muy dispersa, con mucho suburbio orientado al autobús. Veis que la movilidad del 95% de los viajes se realizan en coche. Mientras que Barcelona tiene un perfil más europeo, más español, donde normalmente el reparto modal va a tercio y un tercio de movilidad en coche, un tercio de transporte público y un tercio caminamos. Cambian en unas ciudades a otras, pero estamos ahí. Y es lo que al final depende mucho de cómo sean las ciudades. Las soluciones tradicionales de la congestión del tráfico, pues, la ingeniería de tráfico durante muchos años ha intentado mejorar la infraestructura, ensanchar los lugares, generar pátines, generar más infraestructura, pasos superiores, pasos inferiores, para intentar ser capaces de asumir una demanda que no paraba de crecer, pero hoy en día ese paradigma prácticamente está abandonado en todas las partes del mundo y lo que se intenta es mover más gente, no más coches, usar el espacio de una manera más racional destinándolo al coche, pero también a los transportes públicos y a las bicicletas que tienen una mayor capacidad por metro de calzada, son capaces de mover más gente. Además, evidentemente, aquí en este gráfico veis en la parte superior las emisiones de los vehículos, como comentaba al principio José Ramón, un vehículo eléctrico emite también porque hay que producir esa electricidad en otro sitio, a no ser que esa electricidad se produzca de manera verde, ¿no? Evidentemente, si andamos y caminamos no emitimos CO2 y, sin embargo, el gran problema desde el punto de vista urbano más allá de las emisiones es el espacio, la eficiencia espacial. Los coches ocupan como 10 metros cuadrados mientras que una persona ocupa como medio metro. Entonces, necesitamos mucho más espacio para mover a la gente en coche que si los movemos en trenes o en tranvías. Pero, claro, los trenes y los tranvías, como os he comentado también antes, no llegan a todas partes de la ciudad. Hay gente que no tiene capacidad para moverse de otra manera. Os he pedido un vídeo que a mí me hace mucha gracia. Es un anuncio de coches norteamericano donde intentan decir que lo que le preocupa son la gente que está en los coches pero que muestra muy bien esta ineficiencia del automóvil en términos espaciales. Vais a ver muchísimo espacio para muy poca gente. Las ciudades norteamericanas están muy orientadas hacia el automóvil y, bueno, no os sorprendrá porque los que tienen las películas no estén nuestros grandes espacios para muy poca gente. Han quitado los coches no son las personas pero se ve un poco esta idea. Como comentaba antes, este problema en Estados Unidos es más gordo que en Europa porque tienen más dependencia del automóvil. Hay un urbanista madiense que dice que no lo olvides el mejor plan de transporte es un buen plan de usos del suelo porque la movilidad y su sostenibilidad va a estar muy vinculada con cómo se establece y cómo sean los usos del suelo. Pero no deja de ser un problema muy complejo ¿por qué? Porque la velocidad de situaciones es enorme. El objetivo debería de ser hacer cada viaje en el modo de transporte que fuera más eficiente en términos de energía hay espacio el más verde el más económico el más rápido porque queremos llegar rápido a los sitios el más seguro también el más conveniente y a veces los horarios no me sirven el más cómodo y además eso tiene que ser para mí pero también para la colectividad para la ciudad porque cada vez que nos movemos generamos un efecto en los demás. Si os movéis en coche a las 3 de la mañana no tendréis pero si vais en una punta pues todas las ciudades del mundo tienen problemas de congestión. Pero además eso depende de un montón de factores de la duración del viaje del tiempo del viaje de la frecuencia con la que hagas ese viaje no es un viaje que haces una vez al año que se hace el acceso todos los días si tienes que pagar todos los días ese coste es muy importante si solo vas una vez al año puedes usar más. De la disponibilidad de modos hay barrios que no tienen acceso al transporte público hay barrios que son más pobres y no tienen acceso al vehículo privado etc. Los precios y la renta de las distintas zonas de la ciudad incluso el clima hay sitios donde no usamos las bicicletas porque decimos que llueve mucho o porque no llueve o porque hace calor etc. Y esto varía entre personas lo que yo soy capaz de hacer otros no son capaces de hacer yo a lo mejor andar 20 minutos una persona mayor eso puede ser mucho hay gente que tiene problemas de movilidad y además varía entre barrios en niveles de renta y entre unas ciudades y otras entre naciones con lo cual aunque os voy a poner ejemplos de otros sitios comparar y traer soluciones de un sitio a otro no es para nada evidente tenemos que adaptarnos unos a otros bueno y hacia dónde va esto de la movilidad pues como decía al principio hay mucha mucha incertidumbre yo voy a hablar de dos de dos criterios básicamente del que tiene que ver con el urbanismo una de ellas tiene que ver con modificar nuestras pautas de movilidad cambiando la forma de las ciudades para que nuestra movilidad sea diferente a veces combinando dónde ponemos los usos del suelo en función del transporte público y otras veces modificando esa distribución de los usos del suelo la otra alternativa tiene que ver con modificar las propias herramientas de movilidad los vehículos para hacerlo más sostenible más eficiente no modificando tanto los orígenes y destinos de los viajes actualmente una de las de las tendencias más rápidas tiene que ver con intentar que la gente los viajes sean más cortos no que viajemos menos pero que eso que sea más corto que cuanto más corto sea el viaje probablemente será más sostenible entre niños y ambientes para eso las ciudades tienen que tender a la mezcla de usos para que tengamos muchas cosas cerca tradicionalmente las ciudades a partir de los años 40 el urbanismo del movimiento moderno aplicaba lo que se llamaba el zoning la unificación en unas zonas vivíamos en otras zonas de las ciudades se trabajaba en otras zonas estaban las oficinas en otras zonas los estudios en otras zonas estaba el comercio y claro para hacer todas esas actividades tenemos que estarnos moviendo de un sitio a otro bueno pues lo que se tiende ahora es a recuperar esa idea del comercio en proximidad de poner las cosas cerca e ir a comprar por ejemplo al centro comercial claro el barrio denso facilitará tener las cosas más cerca y por tanto mover por menos hay países por ejemplo como Holanda que tienen limitado el tamaño de los colegios porque pretenden que todos los niños tengan un colegio cerca y la movilidad de esos niños no sea muy muy larga en Estados Unidos una de las políticas o una de las modas que hay ahora mismo es lo que ellos llaman los tránsitos orientales de development son los desarrollos orientados al transporte público que básicamente lo que plantea es como en Estados Unidos hay esa dependencia tan grande del automóvil y la densidad es muy baja pues lo que intentan es concentrar la densidad en el entorno de las estaciones de transporte público de manera que cerca del metro o de los tranvías o de los autobuses haya densidad la gente puede ir andando y fuera de ellos las densidades sean más bajas en París hace poco estaban elecciones bueno creo que las suspendieron por el tema del COVID y una de las propuestas que desde el punto de vista del urbanismo han sido más más sorprendentes aunque en realidad no está más que impetando cosas que ya estaban plantadas hace mucho tiempo es la que hizo la actual alcaldesa han ido algo de la mano de un urbanista que se llama Carlos Moreno de plantear lo que ellos llaman el país del cuarto de hora la idea como veis en ese gráfico es que desde tu casa a un cuarto de hora pues tengas el colegio tengas la universidad tengas un sitio donde ir al teatro o un sitio donde ir al parque o donde ir a hacer deportes o donde ir a comprar esto como idea está muy bien pero a veces tu trabajo no ha estado aquí tienes que ir a la ciudad pero bueno si adaptando ese tipo de ciudad de proximidad y en una ciudad densa como es París el planteamiento va hacia como veis en ese dibujo convertir la calle en un espacio más de convivencia donde peatones ciclistas y coches a velocidades más bajas conviven recuperar espacios de los aparcamientos para usarlos en usos que están vinculados a las actividades en la propia calle veis aquí un señor arreglando una bicicleta que tiene aquí la tienda y aumentar la presencia de la vegetación en la ciudad que eso va en otra línea que tiene que ver con el tema del drenaje de las ciudades que no voy a hablar ahora de ello y bueno veis en el dibujo algo parecido una pequeña esquina para quitar un trozo de tráfico generar una nueva que sirva de foro de columpios y de zona para el deporte y para las personas mayores de hacer ejercicios bueno esta idea de irle quitando un poco espacio al coche y recuperarlo para las personas no es nueva los primeros que se dieron cuenta de esto probablemente fueron los holandeses también en Dinamarca esta imagen es una calle en los Países Bajos como estaba antes y como están ahora veis que el coche no ha desaparecido sigue estando por ahí pero no tiene esa dominancia que tenía antes esa imagen era antigua pero es una imagen mucho más reciente veis que los coches no son tan antiguos y este boulevard ha sido transformado recientemente retirando parte gran parte del aparcamiento para recuperarlo para la presencia de las personas los aparcamientos mucha más vegetación por esa idea que comentaba antes de reintroducir el verde en las ciudades que es otra de las tendencias que hay ahora mismo en el caso de París aquí tenéis unas imágenes de la reconversión de una de las autopistas que tenían en los márgenes una de las vías arteriales en los márgenes de escena que inicialmente empezaron haciéndolo en los fines de semana pero que ahora ya con la pandemia y se está planteando dejarlo de manera definitiva es un espacio que se puede retirar para el uso del vehículo privado y compartirlo para la gente los usuarios de coche evidentemente o se van por otro sitio donde va a aumentar la compra y tendrán que pasarse a otros modos o no harán esos viajes o irán por otros lugares lo que quiero decir con esto es que nada sale gratis todo tiene efectos he puesto casos del extranjero aquí tenéis el caso de Vitoria Vitoria es una de las ciudades más punteras en Europa y en España por supuesto en temas de transformación urbana veis abajo la calle como era antes una calle con zona azul que servía para que la gente viniera a comprar a este barrio con coche bueno lo que hicieron fue entrar en la zona azul en Sanchez las aceras ponen un carril bici a contrasentido y ponen un aparcamiento de bicicletas y como veis dejaron un espacio de carga y descarga pero no solo lo han hecho en calles pequeñas aquí veis la calle Sancho Sabio donde había un vulvar muy potente y como veis a la izquierda con muchos coches y bueno aprovechando la introducción del metro ligero del tranvía pues hicieron una red de la nación completa del espacio público para que haya un coche como veis aquí aparcado pero prácticamente cuesta verlos porque el espacio se ha orientado más a los peatones esto es la calle Larios de Málaga como era antes y como es ahora hoy en día Málaga es inconcebible sin la calle Larios peatonal que se ha convertido en el eje comercial y el eje cívico de la ciudad en el mundo otra de las grandes cambios que está habiendo que ha habido en estos últimos años es la utilización de los autobuses lo que llaman los BRTs es Bus Rapid Transit en inglés autobuses que funcionan parecidos a metros la idea es se les reserva una plataforma unos carriles se diseñan unas estaciones como esto que veis aquí donde la gente accede por aquí y accede directamente desde ahí a los autobuses de manera que los autobuses funcionan como un metro como un metro ligero como un tranvía con un coste muy bajo en proporción en el caso de Curitiba como veis aquí lo que se planteó además es un desarrollo en alta densidad veis que los edificios son muy altos cerca de este eje que es por donde se mueven esos autobuses ¿qué consiguen con ello? pues que la gran parte de la población tenga accesibilidad al transporte público y a la hora de llegar al centro entonces aquí han hecho un proyecto urbanístico y un proyecto de transporte combinado el caso de Curitiba se ha expandido por el mundo y estos sistemas de autobuses articulados como estos que veis arriba veis que tienen cinco puertas son autobuses muy largos ya os digo están extendiéndose por toda Sudamérica y por Asia sobre todo y desde luego ahora mismo son unas tendencias que son casi igual de eficientes que construir un metro pero con un coste muchísimo más más reducido pero claro hay lugares como veis aquí en Medellín donde prácticamente no hay diario y no hay capacidad de construir un metro en esas pendientes es inviable donde se ha recurrido a las escaleras mecánicas veis por aquí un remonte y plantearon esto que veis aquí es un teleférico que estaban inventados hace muchos años para las estaciones de esquí bueno pues como esto se parece a una zona montañosa pues un modo de transporte que se usaba para una cosa se llevó aquí y ha sido una gran revolución sobre los barrios altos porque gente que estaba muy muy lejos del centro de la ciudad ahora los puede usar y han llevado como veis aquí esto es interesante porque a veces las innovaciones como comentaba antes al principio y vienen del lado de la tecnología pero otras veces simplemente viene del uso de tecnologías que ya tenemos y hay que usarlos de una manera diferente hay que ser capaces de mirar más allá este es un ejemplo muy interesante y que también se está entendiendo por Colombia y por Brasil y por otras ciudades y voy a terminar hacia lo que se empieza a hablar últimamente que no está claro dónde nos va a llevar la idea tiene que ver con una cosa que se ha comentado al principio la primera a la última milla en el caso de las personas también sustituir el viaje en coche de larga distancia porque tú desde tu casa hasta el destino no tienes alternativa por un viaje intermodal en el que haces un primer segmento un primer kilómetro en un modo en bicicleta en patinete o en algo que todavía está por inventar llegas a un intercambiador coges el transporte público y luego vuelves a hacer lo mismo esto tiene que ver con la idea de dejar la propiedad del coche y convertir la movilidad en un servicio que se llama mobility as a service que es un concepto muy amplio no voy a entrar en él pero es un poco donde voy a terminar esta transparencia habla de la disrupción del coche en Estados Unidos donde la dependencia como he dicho antes del coche es muy alta empiezan a discutir las alternativas a la propiedad del coche y eso está también llegando a Europa y está llegando por el mundo como veis han aparecido un montón de compañías algunas os sonarán para resolver los problemas de movilidad la micromovilidad en distancias pequeñas pues los patinetes las bicicletas u otros vehículos para distancias medias tenemos los Uber los Carbifys los taxis de toda la vida lo que llaman ride hailing y para distancias más grandes pues el car to go coches de alquiler pero tú ya no tienes en propiedad sino que aquí pueden ser eléctricos no pueden ser eléctricos pueden ser compartidos pueden ser bla bla car a todo esto hay que añadir el transporte público y con todo eso la nueva tendencia tiene que ver con esto que es reciente la movilidad se servir la movilidad como servicio la idea es que en lugar de que tú te des de alta en todas estas plataformas para poderlas usar haya plataformas que lo integran que es esa como esa que veis ahí que se llama Muvit y que te permiten usar todos los módulos de transporte igual que antes comprábamos CDs y ahora tenemos el Spotify ya no tenemos la música en propiedad pero pagamos por el uso igual que antes íbamos al videoclub y alquilábamos la película o comprábamos un DVD y ya usamos Netflix pues el concepto es mirar en movilidad la idea es que tú tienes una aplicación y quieres hacer un viaje y en función de tus criterios y tus parámetros y tus preferencias te ofrece diversas alternativas pues en coges un patín desde aquí luego coges una bicicleta desde allá luego coges el metro o luego alquilas un coche o te vas en un Uber tú lo que quieres dices yo no quiero ir en bicicleta pues te quitas esa opción etcétera y la plataforma además se encarga de reservarte todos esos modos de alquilártelos de avisarte si hay algún problema etcétera tú irás a usar la movilidad como un servicio igual que usamos en Spotify en lugar de comprarte los discos ya no te necesitas tener un coche porque te puedes mover con estos artefactos sobre todo en zonas urbanas pues parece que es una de las tendencias de futuro tiene muchísimos problemas todavía desde el punto de vista del tema de los datos del tema de clases hay un montón de incertidumbres todavía en la mobility as a service pero desde luego es una de las tendencias de las que se está hablando y por donde por donde podrá venir en un futuro en un futuro tú puedes tener esta aplicación irte a París de turismo y con la aplicación no solo comprar los billetes de metro sino alquilar la bicicleta o coger el Cabify o incluso comprar las entradas del teatro o del museo o de lo que toquen ya os digo esto es un futuro que está por venir y igual que os decía al principio que cada modo de transporte al final funciona en un modo de ciudad pues la incógnita que nos queda y ahí me gustaría terminar y dejaroslo para la reflexión es cómo será esta ciudad del futuro esta ciudad de la mobility as a service pues ya está muchas gracias pues muchísimas gracias José María de nuevo os recomiendo si os interesan estas cosas que sigáis a José María en Twitter porque en palabras suyas tuitea las cosas que le interesarían a sus alumnos ahora os paso los enlaces y bueno si queréis alguno de los asistentes hacer alguna pregunta a cualquiera de las tres partes Buenas si me gustaría hacer una una pregunta una consulta a José María relacionado con esto esta aplicación de la para unificar todos los medios de movilidad para ello no sería necesario antes unificar las tarifas ya entre ciudades y entre territorios no sé cómo está la situación en otras zonas pero por ejemplo en mi ciudad Elche si quieres usar el autobús unas tarifas con un abono para el autobús si quieres usar la bici pública otro abono para la bici pública si quieres usar los patinetes eléctricos otro abono para el patinete eléctrico tienes tres abonos para un desplazamiento que realmente por motivos económicos te lo estoy pidiendo porque tienes que suscribirte a tres servicios públicos para un transporte que en coche sería muchísimo más eficiente a nivel económico propio no sea necesario en un primer punto unificar estas tarifas al igual que está hablando de una aplicación que unifique los servicios también de unas tarifas que unifiquen el precio que pagas por cualquier modo de moverte públicamente por un municipio muchas gracias gracias a ti la idea no es tanto unificar las tarifas porque las tarifas cada modo tiene sus tarifas y en realidad los modos de transporte compiten entre ellos otros son más frecuentes otros son y en las ciudades hay esa competencia lo que pretenden esta gente es ellos básicamente ser intermediarios ellos lo que hacen son todas las opciones y tú eliges y también descentralizar los pagos en lugar de te quedar de alta en los patinetes en las bicicletas como el telabono de transportes tú ya lo puedas dándote de alta en esta plataforma de movilidad como servicio pues puedas ya moverte dentro de la ciudad hay ejemplos ya en Austria en Alemania y sobre todo en Finlandia tienen diversos tarifas entonces tú pagas es como pagas compras como unos puntos esos puntos normalmente incluyen el abono de transporte público o tres viajes en coche o ocho en bicicleta y tú vas gastando en función de lo que necesitas como todos estos sistemas de transporte suelen tener tarifas que crecen con lo que compras o sea cuanto más compras más barato sale porque lo que intentan es que tú te acostumbres a usar eso y que te vayas convirtiendo en un cliente de esa plataforma el problema ahora mismo la gran incertidumbre es quién lo va a hacer con este negocio porque claro hay un negocio muy grande si os fijáis está pasando en todas las la movilidad en todas partes hoy en día si compras un billete por Ryanair o por Iberia o por quien sea se van a intentar venderos el hotel el coche el autobús para ir al aeropuerto y el pasado mañana también en las entradas del museo porque el negocio está empezando a estar más ahí que en el propio servicio en ese intermedio el invento ya está con los hoteles si tú reservas por Booking Booking no tiene hoteles Booking solo es una central de reservas pero mueve mucho dinero porque ellos o Erwin Ligar supongo que lo están pasando mal con igual que Booking con la crisis pues al final esas plataformas están en esa línea pero hay muchas incertidumbres temas de protección que van a saber dónde vas a estar por dónde te mueves con quién te mueves temas de tarifas quién paga cómo reparten las tarifas cómo negocian con los distintos operadores hay un futuro muy incierto pero que por ahí vienen los tiros probablemente a mí me gustaría decir una cosilla y es que en realidad hay un punto intermedio se está viendo un punto intermedio en algunas ciudades que están intentando integrar tarifariamente o incluso físicamente lo que es el transporte público con sistemas de bicicletas el transporte público me refiero al autobús al tranvía al metro con sistemas de bicicleta pública con sistemas de alquiler de forma que con un solo medio de pago puedas acceder a ello no tienen tanta capacidad como el Mubit que ha mostrado José María pero sí que es cierto que si te mueves en esa ciudad pues a lo mejor sí que tiene una serie de beneficios que con la misma tarjeta o con la aplicación móvil puedas desbloquear una bici dejarla en la estación intermodal ni coger el autobús a continuación o el metro bueno además es que esto ha pasado de siempre o sea cuando yo vivía en Madrid hace ya unos años y en aquella época el abono del autobús y el abono del metro eran distintos eran dos empresas distintas que se pasaban distintos y no había consorcio de transportes y no había esa coordinación de ahí en día claro esa coordinación primero es el autobús con el metro luego son los autobús escuelos regionales claro el futuro será todo con todo cada vez es más fácil intercambiar información entre las compañías luego el sentido que se ha dicho ahí pero las barreras no hay muchas barreras que habrá que ver cómo acaban vale pues Pablo pues Pablo creo que quería hacer una pregunta sí hola buena tarde bueno lo primero gracias a los tres ponentes por vuestras intervenciones yo quería que me comentase un poco más sobre un tema que no sé si se ha tratado mucho o igual no tenía tanto que ver pero es la movilidad aérea y sobre las graves consecuencias que cada vez más estudios alertan sobre que el uso excesivo de la movilidad aérea pues puede impactar en el clima y bueno yo personalmente ahora estoy de Erasmus y viendo todas las conexiones de movilidad que hay con España bueno ahora ya con el COVID pero antes sí tenía poco a poco me iba replanteando que esta no era la mejor forma que tenía que acortar los viajes en avión que había más posibilidades aunque fueran mayores distancias y más tiempo pero que era una necesidad por la inminencia climática en la que vivimos entonces no sé responder los tres que se sientan aludidos también con el COVID ahora y con la Unión Europea nuevas restricciones que se pueden hacer la movilidad aérea y si tenemos que replantear otro paradigma de movilidad de cercanía de cómo las personas pueden viajar a más largo plazo pero no en un fin de semana a otra ciudad europea gracias yo si queréis contesto yo porque como portador de transporte de grupo liberal es un tema que toco directamente vamos a ver el transporte aéreo actual y el modelo que tenemos Europa ha democratizado por completo el uso del avión y el uso de las medias y largas distancias hace unos años era impensable que cualquier familia podía utilizar el avión para volar y de hecho ha democratizado tanto que se han deslocalizado muchísimas empresas pequeñas y medianas empresas simplemente por el hecho de que sus directores comerciales su estructura comercial pudiese viajar de un sitio a otro gracias al avión se ha hecho mucho populismo y se está haciendo por algunas formaciones políticas muchísimo populismo del avión debéis saber que las emisiones producidas por el sector de la aviación en el mundo son solamente el 2% de las emisiones a nivel mundial con lo cual ahora se está utilizando mucho ese populismo anti aviación y lo que debemos analizar es lo siguiente queremos hacer queremos tener una aviación sostenible o queremos eliminar la aviación y el sector de la aviación como tal y me sigo explicando vamos a ver el modelo de la aviación que nosotros conocemos aquí y sobre todo en Europa es un modelo que no tiene nada que ver por ejemplo con el modelo norteamericano pero además lo que se está haciendo por ejemplo en el caso de Europa con ese objetivo del Green Deal que yo comparto que debemos ser ecológicamente sostenibles pero también económicamente sostenibles se están se están haciendo y se diciendo en muchas falacias que son simplemente falsas no se está hablando de la cantidad de miles de millones que están invirtiendo las compañías aéreas precisamente en adaptación a nuevos modelos tecnológicos en reducción de combustibles y lo que se está haciendo y yo soy contrario a ello y por eso lo he defendido tanto en el Parlamento como en el ámbito político-laboral yo no soy partidario de poner impuestos a la aviación porque el poner impuestos a la aviación implica que esas cantidades económicas que se dirigen como impuestos que se tienen como impuestos no se pueden invertir en mejoras tecnológicas yo soy partidario de que si a una empresa la tiene que pagar X millones de euros en impuestos lo invierta esa misma cantidad no se la del Estado sino que directamente la invierta en inversión por una sencilla razón y como esto yo lo he gestionado como presidente de una comunidad autónoma los impuestos nunca son finalistas ningún político ningún político de ninguna formación política en ningún país del mundo que no sea una dictadura puede decir que los impuestos son finalistas es decir yo puedo deciros a todos vosotros que todo lo que recaudaré en impuestos a la aviación al sector marítimo lo voy a dedicar al medioambiente simplemente es falso porque los impuestos van a la caja única del Estado y en este caso los objetivos prioritarios además marcado por ley es que primero se paguen al capítulo 1 que son digamos el personal de la administración después a las a las a las a las deudas financieras y después a las inversiones es decir nadie ningún político de ningún partido político puede decir que los impuestos que recauda son para un fondo determinado simplemente porque es falso entonces ¿qué es lo que no podemos hacer desde Europa? y yo lo estoy defendiendo no podemos decir que debemos actuar digamos conteniendo o actuando digamos criminalizando a un sector cuando además solamente estamos afectando a un sector minoritario dentro de todo el mundo si nosotros conseguimos que nuestras compañías aéreas las europeas pues las freímos a impuestos o hacemos que pasen a exigirles unas determinadas condiciones tecnológicas que no pueden lo que van a hacer es que esas empresas van a quebrar y al estar en quiebra esos espacios aéreos de necesidad van a ser ocupados por otras compañías aéreas estuve en el foro mundial internacional del sector de la aviación que se celebró hace unos meses en Doha ¿sabéis lo que decían todos los países del mundo todas las compañías del mundo en relación a las decisiones que se estaban que se estaban tomando en Europa? Pues nada no les importaba lo más mínimo en absoluto España es una pequeña región del mundo Europa es una pequeña región del mundo y lo que están esperando es precisamente que esas compañías europeas que tienen capacidad cada vez menor de maniobra y en este caso ahora mismo con el coronavirus aún más si cabe están esperando simplemente que esas compañías quiebren para ocupar ese espacio empresarial compañías de China de Estados Unidos de Arabia de la zona de la península arábica o bien de Oriente ese es el objetivo que tenemos que tener ser sostenible pero no podemos acabar con un sector que además genera miles de puestos de trabajo que además implica miles de millones de euros en inversión simplemente porque estemos hablando de un objetivo verde pero que simplemente es sostenible si Europa hace eso y no lo hace el resto de regiones del mundo simplemente nos estaremos tirando piedras a nosotros mismos el aire la atmósfera no tiene fronteras por lo tanto podemos ser los más ecológicamente sostenibles del mundo nosotros pero el consumo mundial de las emisiones mundiales se da en todo el mundo por lo tanto o se toman decisiones globales y mundiales o si las tomamos nosotros iremos en contra de nosotros mismos tema de transporte que estamos pasando en la actualidad pues la actualidad es un momento muy complicado como habéis visto las compañías aéreas están quebrando porque la liquidez de las compañías aéreas es muy escasa las compañías aéreas viven prácticamente al día tienen un capítulo 1 que es el de personal muy elevado pero están pagando los leasing de las compras o de las compras ya realizadas o de los alquileres a los fabricantes en este caso tanto mayoritariamente Airbus o bien Boeing y ahora mismo lo que está pasando es que como consecuencia de que los espacios aéreos o los tránsitos están siendo disminuidos esas compañías están quebrando la última de ellas ha sido una compañía colombiana la Avianca pero es que todas las compañías europeas prácticamente han necesitado la inyección de ayudas económicas por parte de los estados miembros Lufthansa por parte del gobierno alemán KLM en el caso del gobierno holandés Air France en el caso del gobierno francés en definitiva todas están analizándose analizando pues la necesidad de poder de poder tener un oxígeno que evite la quiebra de esas compañías si quiebran las compañías europeas que nosotros tenemos cambiará y a peor el modelo europeo el modelo europeo es el modelo que más transversalidad tiene en todo el mundo que mayor capacidad de democratización tiene en todo el mundo y que mayor capacidad al menor coste tiene para ofrecer a cualquier cliente de Europa me explico no solamente estoy hablando de las grandes compañías hay que pensar de las compañías en las compañías regionales las compañías como en España tenemos compañías como Vinter como Ernostrum como Volotea que hacen recorridos a corta distancia entre regiones o entre regiones de Europa si ese modelo europeo que nosotros conocemos quiebra pasaremos al modelo norteamericano donde tan solo cinco compañías digamos operan en un continente como puede ser Europa pero que realmente en dimensiones es Estados Unidos esas cinco compañías controlan totalmente el mercado esas cinco compañías son las que monopolizan el mercado a los precios que ellos deciden con lo cual si el modelo europeo el modelo que hoy conocemos desaparece simplemente pues 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 estaremos en un modelo absolutamente nocivo para los intereses de Europa y a cabo y a cabo en relación a lo que he comentado anteriormente mirad todas las compañías todas sin excepción están haciendo grandísimos esfuerzos en la reducción de sus emisiones y en la mejora de los materiales hay una compañía por ejemplo voy a decir el caso de Iberia porque yo me he reunido con todas las compañías que operan en Europa o que tienen operabilidad dentro de Europa y son extranjeras a Iberia por ejemplo quiere invertir 300 millones de euros en un combustible biodiesel o un biocombustible esos 300 millones de euros los tiene que invertir en 10 años es decir que para conseguir que ese producto salga necesita 10 años paga miles de millones de euros o cientos de millones de euros en impuestos no será mucho más fácil que en lugar de pagar impuestos que van a un fondo común que no sabemos dónde vayan se le diga usted invierta esos 300 millones en un año y saque el biocombustible lo antes posible por lo tanto hay que tener mucho ojo con los populismos hay que saber de lo que se habla no podemos decir lo que queremos y que lo que queremos nosotros sea lo que sea porque simplemente las condiciones tecnológicas o del momento nos lo impiden pero hay que tener mucho mucho cuidado porque las emisiones producidas por CO2 por el sector de la aviación son el 2% del nivel mundial y si tomamos decisiones que afecten a nuestro modelo serán miles de puestos de trabajo que se perderán serán la investigación y el desarrollo que se puedan desarrollar por parte de esas empresas y sobre todo nuestros modelos dejarán de ser existentes y las empresas de fuera sean los que lleguen a nosotros Si me permitís añadir una cosa yo estoy de acuerdo en muchas cosas que has comentado pero yendo a la pregunta que hacía el chico ahora mismo lo que yo veo es que hay un riesgo por un cambio de mentalidad o sea el transporte aéreo como has comentado se ha democratizado hace 20 o 25 años era muchísimo más caro mucho más accesible ahora mismo todo lo podemos usar y de ese uso se ha derivado un cierto entre comillas abuso porque hoy en día es muy fácil que unos chicos de Alemania se vengan de despedida de soltera a Barcelona con un rayanel porque les cuelan casi menos el billete que el hotel entonces eso está muy bien porque hay un avizado el turismo pero sí que empieza a haber y en la pregunta que ha hecho yo creo que iba por esa línea empieza a haber gente que está hablando si no estamos abusando del transporte aéreo o de cualquier transporte claro tú puedes ir a ver Praga en un fin de semana o puedes irte a un mes entero a Tietóloga y a ver el país más fácil y con estos temas de la sensibilidad ambiental y la derecha y todas estas movidas que hay por ahí de las cuales yo no conozco pero sí que me da la sensación de que la gente joven empieza a ver las cosas de otra manera como la gente de mi generación que no nos lo planteábamos así y yo sí que veo y más ahora con el COVID evidentemente el transporte aéreo tiene un riesgo enorme de sobrecapacidad hay muchísima capacidad de transporte porque había una demanda que en parte se ha conducido por tarifas bajas y por ofertas y tal y ahora yo veo a mí me da miedo y me da miedo y no veo nada positivo que podamos ir a eso a eso a eso de que vengan empresas extranjeras a cocinar o no utilizar el tráfico tampoco es nada bonito pero sí que yo creo que de igual manera que con el automóvil en Estados Unidos empiezan a estar no pueden estar rozando el pico porque empieza a haber gente que decide no entrar en el no comprar no pasarse estos modos de movilidad yo sí que veo un riesgo en que no las no los partidos políticos no las empresas sino las personas individualmente tienen decisiones que vayan a hacer una reducción de consumo en este caso el transporte si yo era inversor en compañías aéreas tendría miedo porque me da la sensación de que es un mercado con poco potencial de crecimiento por lo menos a nivel europeo no sé si es así o muy poco no sé yo creo yo creo yo creo que el problema de las compañías aéreas son los son los gobiernos que las frían a impuestos las compañías aéreas son perfectamente sostenibles siempre y cuando no intervengan los determinados gobiernos de turno que les frían a impuestos un gobierno que decide simplemente apostar por la inversión lo que tiene que hacer es dejar que las compañías aéreas o navieras porque a las compañías navieras también se les quiere poner el ITS de los impuestos de la aviación a los impuestos marítimos lo que va a hacer es que finalmente el coste de los productos que se transportan en barco el 80% del transporte mundial se transporta en barco cosas que no vemos porque no lo vemos porque porque no vemos el mar ni estamos en medio del océano el 80% del transporte mundial se realiza en barco si empiezamos a poner impuestos al transporte mundial que es lo que se pretende hacer pues en todos los productos empezarán a tener un incremento de valor que los va a pagar finalmente el usuario el empresario el transportista no va a perder ni un euro y lo va a repercutir pero yo lo que creo es que de lo que tenemos que hacer es que las personas elijan el modo de transporte que consideren más adecuado para moverse en el momento que repercutimos negativamente porque los impuestos en la aviación son impuestos que los gobiernos de turno de cada uno de los países hace para penalizar a la aviación si realmente lo que queremos es que haya un entorno medioambientalmente sostenible digámosle a las empresas de aviación ustedes no me paguen un millón de euros en impuestos sino que me destinen ese millón de euros en investigación investiguen en materiales biodesiales investiguen en nuevas tecnologías de material de ingeniería de propulsión o de mecanismo de propulsión y investiguen en nuevos elementos como es las amalgamas y los derivados de aluminio y de menor peso que generan menos consumo en definitiva yo creo que el ciudadano debe elegir en libertad el medio de transporte en el cual se debe desplazar y creo que los gobiernos que incrementan los impuestos para disuadir por incremento de coste o por falta de competitividad que haga que las empresas finalmente no puedan vivir es decir si desaparecen empresas por supuesto que van a desaparecer destinos pero yo prefiero que cualquier persona del mundo de Europa en este caso decida pasar un fin de semana en Palma de Mallorca en Barcelona en Rotterdam o en Amsterdam porque tenga la posibilidad de coger un transporte a que diga ¿te acuerdas hace 20 años cuando podíamos volar? Es que esas compañías que ya desaparecen no vuelven a aparecer y el riesgo que tiene Europa no otro continente porque esto solamente está pasando en Europa es que sus compañías desaparezcan y que vengan compañías que desde afuera gestionen el movimiento de los europeos y eso hay que tener mucho cuidado bueno ¿hay alguna otra pregunta? bueno pues ha estado muy bien este último debate a lo mejor más enfocado en la parte económica pero bueno al fin y al cabo como indicabais no es solo hacer las cosas sostenibles sino saber el mundo competitivo en el que estamos pues para terminar muchísimas gracias a todos por asistir tanto a los asistentes como a los ponentes estando ya con fases que estemos cada uno no deja de ser viernes por la tarde y os agradezco a todos la asistencia no quería que estuviésemos aquí tres horas con charlas larguísimas y súper densas yo creo que el tiempo ha estado fenomenal entonces por mi parte nada más muchísimas gracias gracias a todos por venir pues gracias a vosotros gracias Antonio y a todos un placer a José María un placer y hasta la próxima igualmente buen fin de semana muchas gracias igualmente adiós